Hola a todos, yo soy Chayel Suárez y el día de hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en su espacio Carácter. La matutina del día de hoy lleva por título El Orden alterado. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hace años me encontraba en una iglesia predicando y vi al fondo dos tablas de la ley. El artista había calado los números en hebreo y había puesto como corresponde cuatro números en una tabla y seis en la siguiente. Solo había un pequeño problema. En la primera tabla, en lugar de poner 1, 2, 3 y 4, había puesto 10, 1, 2 y 3. Como nadie sabía hebreo, no se habían dado cuenta del error. Me pareció muy significativo porque resulta que el mandamiento que más afecta a nuestra sociedad es el décimo. Os extrañaréis de lo que digo y esa posiblemente sea una de las razones por las que creo que es el mandamiento que más nos cuesta cumplir. Hemos crecido normalmente en entornos urbanos. En 1800, solo la ciudad de Pekín superaba el millón de habitantes y la mayoría de la población mundial vivía en el campo. En 1900, cerca de 150 millones de habitantes vivían en las ciudades. En el 2000, 3 mil millones de habitantes vivían en zonas urbanas. Y en 2008, la mitad del mundo residía en las ciudades. Tal situación tiene alguna ventaja porque supone menos gastos, pero genera un estilo de vida que nos lleva a la codependencia y, por tanto, a la necesidad del comercio. El intercambio comercial no es negativo en sí, pero reduce una dinámica de deseos constantes. Nuestras necesidades básicas se han multiplicado en ámbitos que van desde la moda a la decoración y al delicatense. Para que ese cambio constante se produzca, el comercio genera el concepto del deseo. Vivimos en el mundo de lo temporal y lo deseable. El deseo desorbitado es una tendencia mundial. La ropa de moda, el gadget de moda, el auto de moda, tantas cosas que el interruptor de deseo y nuevo deseo está en constante funcionamiento. Pienso que hemos de parar y volver a la grandeza de lo sencillo. Es cierto que menos es más, sobre todo cuando menos implica una visión mejor de nosotros. Tal vez tengamos que salir un rato de la ciudad, dejar el teléfono en casa y redescubrir un paisaje de la naturaleza. Quizá al volver a nuestros orígenes surjan los deseos más sanos, aquellos que nos alejan de las cosas y nos acercan a las personas. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios se bendiga.